Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Yo soy de aquí, igual que tú, de este a oeste y de norte a sur Las corridas y los chinchorros con todos los panas, abre la fría El musicón en el canal, con los Bernal, vamos a quemar No nos quitamos y en el deporte como los gallos vamos a pelear Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Aquí ni miedo, se enganchan los guantes y van Aquí ni miedo, bandera, vamos a plantarla Aquí ni miedo, por lo mío voy a sudar Con la frente en alta nadie nos va a quitar Aquí ni miedo, se enganchan los guantes y van Aquí ni miedo, bandera, vamos a plantarla Aquí ni miedo, por lo mío voy a sudar Con la frente en alta nadie nos va a quitar Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Alza las manos si eres boricua, bien orgulloso de nuestra isla No nos dejamos, metemos manos, no nos dejamos Oye, me siento orgulloso de ser boricua Y esto es por ustedes, te lo dice LeRide, King Ice Cream Dímelo Grillete, dímelo Yeti La Naipa